antes de ver este vídeo por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise las veces que yo suba contenido ahora sin más preámbulos bienvenidos estos son algunos fundamentos antes de explicar lo que significa la radicación en este vídeo te vamos a explicar acerca de las potencias para que lo analices y fortalezcas tu proceso de aprendizaje realizaremos esta definición muy sencillo para que podamos comprender la temática las potencias sirven para escribir una multiplicación formada por varios números iguales de una manera más simplificada miremos este ejemplo muy sencillo 3 x 3 x 3 x 3 x 3 estamos multiplicando 5 veces el número 3 para ponerlo en forma de potencia escribimos primero el 3 y arriba a la derecha escribimos el 5 de esta manera el 3 es la base que es el número que se multiplica y el 5 es el exponente que es el número de veces que se multiplica la base esto se lee 3 elevado a 5 esto se lee 3 elevado a 5 la potencia si o es decir elevar a una potencia es el proceso de multiplicar un valor base B por sí mismo el número de veces que indica el exponente N observemos este caso esto se lee 5 elevado a la cuarta potencia o 5 elevado a 4 hay dos excepciones la potencia de 2 normalmente se llama cuadrado es decir miremos este caso que sería 5 al cuadrado la potencia de 3 se llama cubo es decir miremos este otro caso que sería 5 al cubo hay casos especiales de potencia que lo vamos a analizar a continuación cualquier número elevado a 1 siempre será el mismo número cualquier número elevado a 0 siempre será 1 el exponente indica el número de ceros que tiene el resultado el exponente indica el número de ceros que tiene el resultado los exponentes son especialmente útiles cuando tratamos con variables como este caso hay diferentes reglas para simplificar diferentes variables elevadas a una potencia agrupándolas en una sola expresión para multiplicar dos términos con la misma base simplemente se suman los exponentes para elevar una potencia a otra potencia se multiplican entre sí los exponentes miremos este caso que podemos analizar si la fórmula b elevada a la n completa se eleva a la potencia m el nuevo exponente de b es el resultado de multiplicar n por m si te gustó este contenido dale por favor like no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación y y y y y y